En México se hablan 69 lenguas maternas, de ellas el 23.1%, es decir 16, se hablan en la entidad, mismas que a su vez se dividen en 176 variantes, informó Francisco Javier Montero López, titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca. La importancia de la lengua madre es algo que se ha venido perdiendo gracias a políticas educativas que erróneamente fueron aplicadas y hoy en día pues es un tema preocupante porque ya nuestros hijos ya han perdido, muchos de ellos han perdido esta capacidad de poder comunicarse con los abuelos, con los hombres más viejos, con las mujeres de mayor edad de nuestra comunidad. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, INALI, en Oaxaca vivían 1.205.086 mujeres y hombres mayores de tres años que hablaban una lengua materna, sin embargo al menos cinco lenguas indígenas están a punto de desaparecer por la falta de hablantes, como el ixcateco y el chocholteco en la región mixteca. En una situación similar se encuentra el Guave, el Chontal y el Soque en el Istmo de Tehuantepec, señaló Yesenia Saray Ruiz Díaz, subdirectora administrativa de la Unidad de Atención Académica de Estudiantes Indígenas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ruiz Díaz resaltó que en esta universidad el 70% de la matrícula son hablantes de una lengua indígena. Es por ello que del 15 al 27 de febrero se realizará en Oaxaca una serie de más de 30 actividades para concientizar a las autoridades y a la población sobre la importancia de la preservación de las lenguas maternas y la problemática por la que atraviesan, como la discriminación y la reducción del número de hablantes. Lo anterior en el marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas, que se conmemora cada 21 de febrero para promover la diversidad lingüística, cultural y el prolilingüismo. Mantener una lengua no solo es tarea de los hablantes, es tarea del contexto en el que estas lenguas se desarrollan. Si son discriminadas, si son despreciadas, pues evidentemente influirá para su no uso. Así que es tarea de toda la sociedad el promover el uso de las lenguas indígenas.